Yo, así todo, soy optimista. Y no, a ver, no por una cuestión de campaña ni nada por el estilo, sino por quizás los años acumulados. Sí, hemos visto tanto horror. Y hay algo bueno que va a suceder, que es, lo positivo de todo esto, y con esto quiero cerrar, bueno, el del peronismo con Cristina se pasó a Macri, más allá de la discusión de que te paso el bastón, la banda, sin sangre. Y pareciera que el peronismo vuelve al poder sin sangre. O sea, logramos institucionalmente pasar de un signo opuesto al otro sin sangre. Y aunque alguien diga, yo no tengo para comer, y es lo inmediato y es lógico, como país, como sociedad, el salto después de un siglo XX impregnado de sangre es algo maravilloso. Y es una puerta a la esperanza. Por eso la ciudadanía, pese a estar viviendo todos estos dolores, y no es que Alberto y Cristina le dijeron, che, no salgan a la calle, entonces háganse los 11 porque tenemos la elección ganada. No, no, no. La sociedad comprende que es mucho lo que está en juego, y cuanto peor, es peor. Ese es el gran salto. O sea, antes algunos sectores de la política apostaban al caos para asumir el poder. Estamos todos mucho más maduros, con mucho dolor, porque, a ver, una persona no tiene para comer a un chico que no come, es una cosa terrible. Pero así todo es inmediato lo que hay que resolver, se puede resolver de forma inmediata, y creo que este país ha pegado un gran salto hacia adelante. No como el de Mao, ¿eh? Ojo, dices, gran salto hacia adelante, vamos a pensar Mao. No, no, lo digo fuera de ese pensamiento político. Será hasta la semana próxima. Disculpen que hoy estuve verborrágico. Chau.